Hoy en Planeta Camión, con un tour a Brasil que incluyó la visita a la FENATRAN y a la planta de producción de San Bernardo do Campo, Ford Camiones agasajó a un grupo de 50 clientes y concesionarios no sólo para afirmar el vínculo, también para mostrarles en detalles lo que se viene a futuro en productos, tecnología y fabricación. Así comienza esta edición. Auspician este programa Scania, excelencia en cada detalle Renault Trax, eficiencia, innovación y calidez Volvo Trax & Bases, Driving Progress Volkswagen, tecnología alemana Mercedes Benz, vehículos comerciales, es sentir que llegaste Llegó la nueva línea cargo de Ford Nuevo diseño exterior y caja sincronizada Nuevos faros y parabrisas de mayor visibilidad Nueva suspensión de cabina Nueva línea cargo Podés con todo Todo lo que hacemos en Iveco, lo hacemos pensando en los transportistas argentinos Nuestros productos, nuestra red, nuestro servicio Todo para vos Iveco presenta Auspicia Hale Desde 1901, sinónimo de excelencia Ruta 3, kilómetro 66, 300, Cañuelas Teléfono 0054-2226-431820 HaleTrailer.com Para Ford Camiones, la 18ª edición de Fenatran Fue el marco ideal para lanzar su novísima gama cargo 2012 Ahora equipada con la tecnología Euro El stand, donde hubo también otros vehículos utilitarios Fue copado por clientes y representantes de los concesionarios oficiales Invitados especialmente Nuevos productos y tecnologías Presentadas de primera mano a los fieles usuarios de la marca Una acción conjunta que enorgullece al gerente de operaciones y ventas Juan Carlos Janoco Realmente creemos que esta Fenatran para Ford es la mayor de la historia Porque después de muchísimo tiempo, lógicamente El haber lanzado la nueva línea cargo Hace muy poco tiempo Como ustedes estuvieron presentes en Fortaleza en el mes de marzo Y ahora en el mes de octubre Tener esta Fenatran Realmente para nosotros es sin duda la mayor de la historia Poder presentar una línea de camiones completa, nueva Significa que hemos hecho una inversión muy grande No solamente en el desarrollo del producto Sino también aquí en esta Fenatran En la cual ustedes están viendo la calidad y la cantidad de metros cuadrados Que tienen el stand de Ford Entre los productos exhibidos Se destacó la nueva denominación adquirida ante los nuevos motores desarrollados por Cummins Para cumplir con las normas de emisiones que se exigen en Brasil a partir de 2012 Norma que se prorrogó en nuestro país y que de alguna manera afecta a la marca Realmente a Ford la está afectando el hecho de la prórroga de Euro 3 por un año más De una manera significante Nosotros ya teníamos absolutamente todo preparado Acá en nuestra planta de Brasil en lo que se refiere al armado de los camiones También teníamos todo preparado en la comercialización en la Argentina Todo lo que es la homologación de estos vehículos con Euro 5 Pero bueno, como siempre ha hecho Ford De ajustarse a las leyes vigentes en la Argentina Estamos trabajando en poder seguir importando los camiones con Euro 3 Ya estamos haciendo un plan de acción para que eso suceda De alguna forma poder seguir comercializando estos camiones Lógicamente nos hubiese gustado mucho más Ya ser una de las terminales que aportara toda la tecnología a lo que a la ecología se refiere Entre los destacados se lució este cargo prototipo Tuneado como un Ford Shelby GT500 Pero el éxito en tan solo 6 meses de la nueva familia de camiones Sorprendió tal como lo confiesa el director de operaciones en Brasil Oswaldo Jardim La nueva cabina del cargo 2012 fue un suceso absoluto Y también en Argentina como acá en Brasil Nosotros pensábamos que el mix de la cabina de lecho con la cabina diurna O de todos los días como llamamos acá Sería de aproximadamente 25% Pero no, hoy es 40% de todos los cargos 6x2 o caballo Son cabines de lechos Entonces adecuamos nuestra producción también para un nivel mayor de aire acondicionado Y ahora estamos listos para 2012 Entonces todo lo que habíamos que hacer en términos de cabine Hicimos en marzo, abril Y ahora estamos lanzando el Euro 5 Que para nosotros es muy importante porque va a cambiar todos nuestros productos Los precios que están practicados Es una industria nueva Dos unidades de competición más que admiradas Fueron el camión cargo 1933 de Formula Track con la nueva cabina Modelo que se estrenará en 2012 Y la pick-up F4000 4x4 Recordando que la línea F sale de producción a fin de año Realmente lo que nos queda de esta FENATRAM Es el orgullo de haber visitado un stand de Ford Camiones Realmente impresionante Exhibiendo productos de última tecnología Como son los camiones con Euro 5 Haber exhibido toda la nueva línea cargo Pudieron observar también la Transit Chasis Que en un futuro inmediato va a estar en la Argentina Y realmente una misión cumplida Una deuda que teníamos con nuestros clientes y concesionarios Es decir, el hecho de haber traído todo un grupo de clientes Acompañados por sus concesionarios exclusivos de Ford Camiones de Argentina Era una materia pendiente que teníamos Y ahora sí podemos decir misión cumplida El hecho de que ellos nos hayan respaldado Hayan aceptado la visita Realmente nos enaltece Y estamos muy contentos de que así haya sido FENATRAM estuvo a la altura de las circunstancias Han colmado todas las expectativas Tanto de los concesionarios como de los clientes Y así las propias de Ford Camiones Con lo cual realmente insisto Para nosotros lo que nos deja FENATRAM es una zona frase Misión cumplida Con la Transit Chasis tomando a futuro el lugar de los F4000 Con una gama cargo que promete nuevos modelos Entre ellos un extra pesado FENATRAM fue presente y futuro para Ford Camiones FENATRAM 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La verdad que creo que realmente se han esmerado mucho y realmente es digno de la firma. Tengo la mayoría de los camiones que tengo son todos 17-22, algún 18-31 y algún 18-32. Y bueno, ahora estamos probando el nuevo camión, el último Ford 17-22, que creo que realmente va a ser mucha fuerza en el mercado por la cabina dormitorio, por la nueva suspensión. Realmente creo que va a tener un buen acercamiento de la gente. Muy buena, primera vez que vengo y me gustó mucho. La verdad que es algo fantástico. Y bueno, tenemos poco mezclado, pero tenemos 35 Ford y ahora tenemos varios camiones nuevos de la línea nueva. Bastante bueno, ya tenemos varias unidades andando, así que somos gran usuario de Ford nosotros. Y bueno, el nuevo Euro 5 que están probando ya para nosotros la novedad. De vuelta, disfrutando de la gentileza de Ford nuevamente, en que nos da la posibilidad de conocer este tipo de exposiciones, con muy buenos resultados, porque realmente es magnífica, con muchas innovaciones y mucha tecnología. La tecnología que, bueno, está demostrado que estamos por el buen camino con respecto a todo lo que es tecnología en los camiones y en el transporte. Más allá de las sorpresas que generó para muchos el paseo por la feria, la visita a la planta de producción complementó el tour de Ford Camiones por Brasil y lo compartiremos tras la pausa. Más allá de las sorpresas que generan los camiones y los camiones y los camiones y los camiones con respecto a todo lo que es tecnología en los camiones y los camiones. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Gracias por ver el video. La planta de Ford Camiones de San Bernardo do Campo en San Pablo se vio alterada en su rutina habitual con la visita del grupo de invitados argentinos. En ese centro industrial se produce la nueva línea cargo, reconocida por sus características de robustez y confiabilidad, confort y diseño. Además de conocer cómo se produce la nueva cabina dormitorio, los visitantes pudieron comprobar la tecnología aplicada en el proceso de producción, que permite en la actualidad que 22 vehículos por hora salgan en la punta de línea, incluso con los nuevos motores Camines que incorporan la tecnología Euro 5 y que serán comercializados a partir de enero próximo en Brasil. Muy agitados acá en Brasil porque hay la transición, los volúmenes de Euro 3 que todavía tenemos para vender en el primer trimestre de 2012. Todo es muy excitante. Vamos a ver cómo nos quedamos acá en Brasil. En Argentina, la legislación de Euro 3 fue extendida para 2012. Tenemos todos los productos que Ford Argentina quiere producir en la línea cargo. No tenemos ningún problema de volumen para Argentina. Ustedes han de comprender que el cambio de la legislación fue muy rápido y estamos todavía trabajando para adaptar nuestra línea de montaje, pero en enero estaremos listos para producir los caminones. Así como los clientes, los distintos representantes de los concesionarios pudieron conocer al detalle cómo se ensamblan las unidades que les da vida a sus respectivos negocios. Para ellos fue toda una novedad. Linda, linda planta. Yo nunca había entrado a una planta de fabricación de camiones, de alguna otra cosa, de extractor y demás, pero en Argentina plantas más viejas, no tan automatizadas como esta. La verdad que muy lindo, muy lindo. Linda, me encantó, me encantó el paseo. La verdad que muy, muy positivo. Me gustó mucho. Yo nunca, primera vez que vengo, la verdad que en varios años que estamos con el negocio de camiones, primera vez que vengo, en otra oportunidad no pude venir y me voy muy, muy conforme. Muy contento con la visita. La verdad que muy contento. Muy, muy lindo la producción del nuevo cargo. Estamos todos muy impresionados. Habría que esperar un poquito más a ver cuál es la respuesta de Brasil ante el cambio nuestro de Euro 3 por Euro 5, viendo a ver cómo nos responden ellos a nosotros y cómo el mercado acepta el producto. Esperemos que tengamos un año parecido al 2011, o mejor, pero va a ser dudoso. Como parte de un proyecto global, Ford Camiones también anunció su entrada futura al segmento de los extrapesados, un desarrollo de ingeniería brasileño-americana y bajo una millonaria inversión. Son casi 260 millones de dólares que investiremos acá en Brasil en el periodo de 2011 hasta 2015. En el todo, desde 2009, investimos en camiones acá en Brasil casi 700 millones de dólares. Es el compromiso de Ford Motor Company con la región. Y en este periodo de 2011 hasta 2015, estaremos desenvolviendo, entre otros productos más, también el nuevo extrapesado. Es la primera vez que Ford Motor Company estará vendiendo un camión grande, muy grande, acá en la región. Y estamos haciendo de todo lo posible para que sea un camión muy deseable, que tiene calidad y que tenga la historia, traga consigo la historia que Ford Camiones tiene en Sudamérica. Con una planta que estará cerrando el 2011 con una producción récord y con fieles clientes que disfrutaron de este tour, así Ford Camiones vivió esta edición de FENATRAN. AUSPICIARON ESTE PROGRAMA Todo lo que hacemos en IVECO, lo hacemos pensando en los transportistas argentinos. Nuestros productos, nuestra red, nuestro servicio. Todo para vos. IVECO presenta Scania. Excelencia en cada detalle. Renault Trax. Eficiencia, innovación y calidez. Volvo Trax & Bases. Driving Progress. Volkswagen. Tecnología Alemana. AUSPICIÓ. HAL. DESDE 1901, SINÓNIMO DE EXCELENCIA. Ruta 3, KM 66, 300, Cañuelas. Teléfono 0054-2226-431820. HALTRAILER.COM Mercedes-Benz. Vehículos comerciales. Es sentir que llegaste. Mercedes-Benz. VEHICULOS COMERCIALES. VEHICULOS COMERCIALES. VEHICULOS COMERCIALES. VEHICULOS COMERCIALES. VEHICULOS COMERCIALES.COM Gracias por ver el video.